El matrimonio de una pareja gay entra en crisis cuando uno de ellos comienza, impulsivamente, una apasionada aventura con una joven. Soy Constantín y esto es EWO Podcasting, y mi recomendación en un minuto. Ira Sachs, director de pasajes, ha creado una película que explora la complejidad del amor, la pertenencia y la autorealización a través de una historia tóxica y complicada. La trama se centra en Tomás y Martín, una pareja que lucha con los desafíos del tiempo en su relación. Cuando Tomás conoce a Agatha, su vida toma un giro inesperado y la película explora las dinámicas emocionales y personales de estos tres protagonistas. Pasajes es una película introspectiva que presenta un espejo ante el espectador. Puede resultar incómoda y desagradable en ocasiones, pero refleja la realidad de las experiencias humanas en medio de las imperfecciones y los errores. Final de la recomendación, regálanos tu like en YouTube. Y gana premios en EWO Podcasting.